Comprame mamita, si quiera un juguete, le decía el purrete, que miedo a mamá Ya lo ves, no tengo, siquiera ni un juego, que ganas que tengo de echarme a llorar Sigan viendo la programación de este gran canal, que a mi inclusive personalmente me gusta mucho Comprame mamita, si quiera un juguete, le decía el purrete, que miedo a mamá